El Ayuntamiento de Marbella iniciará en breve la realización de test rápidos de manera masiva para la detección del coronavirus en la ciudad. En una entrevista concedida a Radio Televisión Marbella, la alcaldesa Ángeles Muñoz ha confirmado esta mañana que la medida se aplicará gracias a que el consistorio, con la mediación de un empresario y del grupo privado Helicópteros Sanitarios, ha podido hacerse con una remesa que Muñoz no ha cuantificado. Un empresario que decidió cuál era la mejor manera de ayudar y a través de Helicópteros Sanitarios, que es un hospital que está centrado en nuestra localidad y que ellos ya hacían para sus usuarios, cuando así se determinaba los test rápidos, pues entendieron que podían tener un proveedor dentro de la propia Unión Europea, con todos los certificados, con una altísima sensibilidad y especificidad superior, en torno al 95%, y por lo tanto podía ser una gran alternativa. La intención del Ayuntamiento es que esos test, complementarios a los PCRs y que arrojan información en apenas 15 minutos sobre si se ha pasado la enfermedad o se está pasando, puedan aplicarse a trabajadores y residentes de residencias de mayores, a Spandem, voluntarios que trabajan de manera desinteresada como Cáritas, Banco Sol, Día o Protección Civil, y también a todo el personal municipal que presta sus servicios en primera línea. Para la regidora, médico de profesión, una rápida toma de este tipo de medidas permitirá mejorarse mejorar la situación desde el punto de vista sanitario y también ayudará a la economía. Creo que seremos una ciudad que, si tenemos capacidad de hacer muchos de esos test, pues vamos a poder aislar a esas personas y, por lo tanto, poder recuperar la normalidad y el día a día en menor plazo. La regidora también ha confirmado que hasta el momento no se ha dado ningún caso positivo en ninguna de las cinco residencias con las que cuenta la ciudad, ni tampoco en Aspandem. Sobre los espacios de aislamiento solicitados por el gobierno a las comunidades para que personas asintomáticas que no puedan cumplir con la cuarentena en sus domicilios puedan hacerlo, Muñoz ha confirmado que el ayuntamiento estudia que ese periodo se pueda pasar en hoteles de la ciudad habilitados para ello.